Que sean todos bienvenidos a otro video, otra reacción y otro episodio más por mi canal de YouTube, es el servidor James Snape. Como todos me conocen y para los que no me conozcan ya ustedes saben qué hacer chicos. Si me fui a dormir un rato, por eso me ven la cara así. Me fui a dormir un rato, estaba bien cansado, por eso estaba abastezando tanto chicos. Pero nada, aquí estamos, reacción a Coffin. Tenemos mucho tiempo, por lo que veo acá un mes, pero yo no me recuerdo haberle hecho reacción a Coffin hace un mes. Yo no le he hecho a Coffin reacción hace mucho tiempo. Aquí estoy viendo uno de sus videos, que tiene back to back, que yo los vi, dos rayas rojas. Creo que ese fue el último video que yo hice a reacción, uno de estos dos. Pero no creo que le haya hecho reacción a esta. Así que vamos a hacer la reacción aquí. ¿Por qué este juego es tan divertido? Es decir, ¿por qué el juego es tan divertido? Vamos a hacer la reacción a... Bueno, casi mente minuto dura este, ¿no? Pero vamos a ver qué tal juega... Está jugando el Coffin, muchachos. Yo la última vez que vi a Coffin... Si luego recuerdo... Oh, ahora sí me recuerdo. La última vez que vimos a Coffin fue cuando Coffin iba a jugar o estaba jugando competitivo. Estaba jugando competitivo con Futbolist. Sí me recuerdo. Uy, loco, esas movidas. Tiene los movimientos prohibidos, loco, el Coffin. Viste, ahora sí me recuerdo. Era cuando estaban jugando con Futbolist. Uy, loco, qué timing más perfecto tiene ese Jeep, ¿no? ¿Ojo? ¿Será que se lo llevo? No, no, la calentó mucho, la calentó mucho. Ay, sí se lo llevo. ¿Qué? 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 ¿Cómo así? Ay, loco, mira esa mochila que tiene también el Coffin, loco. Qué dura la mochila, papá. Uy, loco, la rapidez le ayudó bastante ahí, ¿eh? Porque ese man hasta primero le comenzó a disparar. Uy, buen pre-fire, loco. Ay, papá, que le estoy diciendo, ¿eh? Y como se menea, se menea, como la canción de Don Omar, Coffin se mueve rico, loco. Y no es lo que pega, ¿no? Uy, papá, ese crítico. Pega mucho a la cabeza el Coffin. Ahí quedaba el último, estaba tirando granada al último, no mames, en el mismo medio de la calle, qué inteligente. Ya lleva 14 kills este bache. Vámonos, coño. Ese recoil. Bueno, ya lleva a decir, alguien debe entrar del humo. Uy, buenos críticos no logra tumbar a nadie. Uy, buen timing. Buen timing, loco. Ese man no pudo llegar a revivir a su compa y se encuentra en una mala posición ya. Tiene uno detrás del humo y tiene uno en la casa. Uy, lo lograron pegar. Pero el que le pegó es el que está detrás del drop. Imagínate, ¿no? Oh no, what? Se mata de la nada, loco. Oh, what? ¿No lo tumbó, loco? No, ese... Ah, es que ese era el que estaba detrás del drop. Y el que estaba detrás del drop, cogió todo del drop. Por eso pudo aguantar unos tiros ahí suculentos, ¿no? Anda haciendo un daño terrible. Ok. Está haciendo sus movidas. Le va a disparar a los que están, obviamente, disparando hace un rato. Vio a un camperito ahí que ni se movía. Le pasa por arriba. Lo remata. Obviamente para confirmar. Jeep rotando. No se enfoca en el Jeep. Sigue haciendo su rotación. V2, bota aquí en el bug. Y buen cambio de asiento, loco. Ya. Es que él no lo piensa mucho. Él es un instinto, mi gente. Mira al otro. Se quedó en el piso. Anda al otro. No mames. Qué inteligente, ¿no? Qué inteligente ese guacho. Él dice, ya él viene hacia mí, ¿no? Yo creo que me da tiempo a tirarme al piso y que no me vean. No mames. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y se me ne. Como se me ne. Vi a otro. En el piso también. Y el otro que vi también. No, el que estaba parado. El que estaba parando. El que va hacia el auto. Ese fue el que yo vi, tío. Ese fue el que yo vi. La zona no está pegando tanto. Todavía le quedan veinte. Veintiún personas, loco. Veintiún personas. Y tiene ya veinte kills. Lo hace ver muy fácil. Confirme, mi gente. No se lo voy a negar. Lo hace ver bastante fácil. A ver cómo sale de esta. Oh, está pegando cabeza, loco. Está pegando cabeza al coffin. Aprovecha y agarra el bug y vete de ahí, muchachos. Que si te pinean ahí atrás de esa roca, bueno, GG por ti. Ya está buscando salida. Plan B, plan B, plan B. El bug está jodido. Y ahí vuelve otra vez. Pon eso en único mejor. Pero yo creo que si él consigue un noque. Ahí yo creo que sí va. Nah, es que no puede ruchar. Él tiene que irse. Porque ahora mismo lo que está gastando es de todo. Tiene la moto, la moto, la moto. Coge la moto, güey. Ya, ya, ahora. Oh, qué buen crítico, loco. No mames, si tumba alguien con esa por cuatro en la grosa, miren. Y lo van a dejar ir también. No mames. Y lo van a dejar ir también, loco. No, pero esos tres locos de esa casa son manco, pero con cojones, loco. Su magnífica. Acaba de agarrar muchas más balas. Vamos a ver ese recoil. Está bastante lejos ese jugador. Uy, lo termina con un crítico. Perfecto, perfecto al piso. Hay uno, pero ya hay humos, ¿eh? Hay humos. No puede ser que haya sido la misma persona. Puede ser que no. Así que vamos a ver. Ahí va. Uy, justo a tiempo. Lo cual es dos. Veintidós kills. Y todavía le quedan ocho jugadores. Oh, increíble, loco. Cómo jugar este manco. Mami, mi máximo de kills viene siendo veintiséis. Pero eso era cuando yo jugaba en iPad, mi gente. Y ya la cosa está cambiando. Todo el mundo. La mayoría ya de la gente sabe, aunque sea moverse, sabe jugar. Eso es que se hace un poquito más difícil. Pero a la misma vez estamos hablando de coffee, mi gente. No podemos comparar a coffee un coño con Snipe. No, mames. Coffee no me da ni por lo... ¡El toto! Casi lo descelebran ahí mismo, loco. En el mismo aire. Dios mío. Lo descelebran. Quería decir descelebran. Pero descelebran cuenta también. Olvídense. Ustedes saben. Mira cómo está en el piso. No, mames, loco. Pero y para eso te pagan, güey. Ay, me imagino que no le pagan. Ese más está aprendiendo a jugar, eh. Uy. Ay, ay, loco. Siempre la partida termina, man. Con uno, contra unos camperos. ¿No? Tienes que andar bien molesto. A mí me molestaría eso con cojones. Que yo te coño con 22 pico de kill. O 23 pico de kill. Que ven un jodido campero. Joder, me la vaina. Uy, coño. Qué copetazo. Qué buen free fire. ¿Será que esos son los compañeros? Bueno, ya se va para allá Se va para allá, no importa que sean O no sean los compañeros de ese tipo que acaba de tumbar Ya lo está escuchando, está escuchando los pasos Ok, tiene al equipo entero llegándole Tiene al equipo entero llegándole, ojito con Eto La Eto por la derecha, no logra el noque Se va a echar hacia atrás a buscar un mejor ángulo Usa también lo de que no te puedan escuchar cuando está avanzando Lo que el Koffing está abregando el competitivo, él está viendo el competitivo Buen noque, loco, la rapidez, ahí ganó Le queda el otro, yo creo que tenía ropa azul Ahí le viene por la izquierda, son dos Le viene por la derecha, uno Está recargando Le está avisando a sus compas, me imagino La K pega demasiado 15 balas, solamente la que le queda Le va a dar tiempo a recargar El man le soltó todo el cartucho Y para el lobby el jester, coño Buen 1 vs 4 se acaba de hacer ahí el Koffing Clásicas se ponen buenas de vez en cuando Pero eso es primera partida, mitad de partida Rara vez a último de partida, ¿no? En clásicas Loco, es rico ahí con la de punto, manín Ok, él no se enfoca en el bot Ay, lo dejó ahí, loco Ok, es un bot Ya, mata al otro Oh no, el tipo lo mató, eh El tipo lo mató, el bot Ok, sabe que está en el humo todavía Lo sale a buscar, lo tumba No sé si escuché otro carro, eh Pero creo que ese otro carro está Bueno, será este el man del buggy? Lo había agachado Ok, él no es bruto, él no es bruto Él no le va a subir así como si nada, ¿no? Ya que no lo puede ver Ahora sí lo puede ver Y le va a romper la cabeza, listo Otro squad para el culazo 10 kills 11 kills Él no muestra, no le gusta mostrar cuando mata a los bots Porque los bots, obviamente, que molestan un poquito Vamos a ver esta rotación en Dacia de este equipo Ok, son dos Y para el lobby los dos Y ahí viene el otro bot 13 kills Ok, rotación Rotación de otro De otro squad Él no se va a preocupar Del bot que le está disparando en la espalda Como les dije Él no trata de poner en sus videos Cuando mata bots Porque eso es la mayoría de comentarios La mayoría de comentarios que le ponen Me imagino que, oh, matando a Bucky Que se yo No sé, viendo que están matando Él está matando a squad Personas que se están comunicando Diciéndose todo Donde se encuentran y todo eso Y el coffin se lo está haciendo de agüita Ok, entró subiendo Entró robándose una kill Fácil Ya que estaba en el piso Cógela Obviamente el otro quería Bueno, ese man quería Lo estaba pensando, eh Ese man nada más estaba diciendo Pero I believe I can fly Ahí le está subiendo uno Ahí viene ¿Qué? Ha logrado nada Para hacerle creer Y lo va a buscar Ok, bien Loco Las movidas que le hacen Son un poquito extrañas Brother Porque es que Él entra Y ustedes vieron Como que se movió lentamente Pero a la misma vez Era para controlar El recoil Loco Y eso Eso le da puntos Uy, no No te pongo a inventar Son dos matatanes Que vienen Son dos matatanes Le están disparando Izquierda y derecha 20 kills Uy, que fácil Llegó ahí, loco, eh Y fíjense que tiene 20 kills Y le quedaban todavía 19 jugadores Eran 20 total Lo que quedaban Es un bot Es un bot Molestando a mal ahora Como siempre A los bots A ver Los va a tumbar, eh Los va a tumbar De la aire Ahí está DGs 22 kills Fácil Humos abajo Para donde van Para donde van Para donde van Caballeros Loco, loco, loco Oh, no ¿Qué pasó ahí? Él editó eso, eh Él editó eso Pero lo cortó Quizás mal cortado Y lo puso Lo puso dos veces Cosas pasan, chicos Cosas pasan Ok, campo abierto Rotación Le pega Le pega al primero Se monta Uh, buen noke Loco Buen noke El otro se va a volver A montar en el carro Oh, y lo tumba del carro Loco Qué clase tiro Compadre Qué control Tiene este man Loco Qué control Y oye Lo pega Tiene el mínimo De espacio Y se lo Y se lo pega Como quiera, loco 25 kills Y todavía le quedan 11 Shish Le va a agarrar La espalda De el primero En el piso Eso Eso Lo que me encanta Loco Es Esos cambios Esos Leaning A ver Por dónde es que anda el man Oh, ya lo veo piqueando Vio otro carro de rotación Ya sabe que no se encuentra Muy bien Ubicado En zona Va a tener que Rotar pronto Y ahí lo acaba de hacer Ahí acaba de llegar A un equipo Donde tienen armas Del drop Como estoy viendo Alguien con un guile ahí Y ojito Que aquí es que La cosa se pone Caliente acá Ya cuando tú tienes 26 kills Ya lo que tú Tú estás Enfocado En ganar Esta sería La primera vez Que yo vea Alguien con más de 30 kills En una clásica En mucho Mucho tiempo Uy, le llegaron Por la espalda Oh, loco Oye Uy, se acaba de hacer Esa kill ahí Muy importante Ese man con A2M Y la MMG3 Loco Ese man andaba Para matar a Koffing Ese man salió Para matar a Koffing 28 kills Se le quedan todavía 7 jugadores Güey Si va a llegar A las 30 Espero que sí Ni voy a ver Cuánto queda de video A ver De dónde fue el disparo De la casa de Harry Potter Puede hacer No, el man es en el piso Tío, no mames Bueno, ok ¿Va a ruchar? ¿Será solamente uno Que está acá? Ah, le vienen llegando Los compas No Ok El del buggy Parece que era su compa Loco Pero ese mejor dijo Aquí corrió Que aquí murió Ese Koffing Mi loco Yo no voy para allá Porque yo voy a regalar Mi kill Vamos a ir a campear Y a ganar Aunque sea un segundo lugar Ahí, ¿no? Uh, bueno Qué loco Y a ver Remató 30 kills Mi gente Primera vez que veo esto En mucho tiempo 30 kills En una clásica Loco What the fuck Oh, y se mata otro 31 Y le quedan dos Le quedan dos Y tiene zona Loco ¿Cuál será El récord De Koffing? Si ustedes saben Por favor Si llegaron hasta Lo último de esta reacción ¿Cuál será El El récord De Koffing? Por favor Si me lo pueden decir Ahí lo vio Uh, buena Y ahí se acaba la partida 32 Marditas Kill Loco Se hizo esta bestia 32 Kill Se hizo esta bestia Loco Díganme ustedes En el chat Ahí Respóndanme Lo que le acabo de preguntar Pero hasta ahí La reacción Si les gustó De su like Comparte Suscríbete Y ya sería Hasta la próxima Se me cuida mucho Que mi Dios me los bendiga Peace out